Proyecto de declaración de las legisladoras del Parlamento de la Mujer, González Juanita y Fese María Magdalena, proponiendo declarar de interés provincial el sendero interpretativo de la comunidad Ibitú-Porá. Buenos días, señora Presidenta, soy Juanita González, cacique de la comunidad Ibitú-Porá. Quiero agradecer al diputado Luca Cáceres, que nos cede su banca, y a la diputada Silvana Jiménez, por el acompañamiento. Hoy estamos presentando un proyecto de declaración de interés provincial del sendero de mi comunidad. Esta idea nació de la comunidad y una visión personal para generar un proyecto que lo involucre a todas y así evitar que los miembros tengan que abandonar la comunidad. Se concretó esta idea como alternativa para obtener ingresos sin alterar en el entorno natural. En el sendero realizamos artesanía, guía y paseo y mostramos nuestro conocimiento con respeto a la medicina central. Buenos días, señora Presidenta. Mi nombre es María, estoy acompañando a Juanita hoy, una de las tres caciques mujeres que tenemos en la provincia de Misiones. Y para incorporar un poco a lo que la compañera estuvo exponiendo, quiero aclarar también que este sendero permite que el visitante conozca, aprenda y valore un poco más lo que es la cultura en vía guaraní. Creemos que esta declaración de interés provincial nos va a resultar de gran ayuda para darlo a conocer y convertirlo en un destino turístico reconocido dentro de nuestra provincia de Misiones. Así que, bueno, como dijo Juanita en un principio, no queremos dejar de agradecer al diputado Lucas Cáceres que nos cedió su banca hoy y a todo el cuerpo legislativo que nos estuvo acompañando estos dos días de debate y participación. Muchas gracias a todos. Está en consideración en general, en particular, el proyecto expuesto. Votación en curso. Aprobado.